Me estoy portando mal Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más La, 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 la Este amor se va, este amor se va No entiende tu modo, tu modo de amar Yo sé que tu cariño, ya no es el mismo, ya no lo es Por distintos caminos, van nuestras vidas como antes fue Qué lástima que todo, siendo bonito, debió acabar Ayer al verte sola, quise de nuevo volverte a amar Este amor se va, este amor se va No entiende tu modo, tu modo de amar No sabes cuánto siento, al no tenerte más junto a mí Te juro por mi vida, hoy por tu culpa no soy feliz Quisiera que comprendas, que no te olvido y que jamás Es tanto mi cariño, te sigo amando, ya que más da Este amor se va, este amor se va No entiende tu modo, tu modo de amar Este amor se va, este amor se va No entiende tu modo, tu modo de amar Como te extraño mi amor, porque será Me falta, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día, donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, es el destino que me lleva hasta el final Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Me desespero Y pienso en ti Niña Que tienen tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amen más Niña Niña Que tienen tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor Con todo mi amor Te cuidaré Es que yo jamás Tienen tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Si pudiera ser Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo El mundo más hermoso Por obra del amor Por obra del amor Como es posible Como es posible El mundo más hermoso Esa pared Esa pared Que no me deja verte Debemos platicar Debemos platicar El mundo más hermoso ¿Para qué? ¿Para qué quiero el mundo Mejor mejor? Mejor me muero Cuando te vi Sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo Sin conocerte Yo sé que si llegaste Fue por mi mente Te conocí en mis sueños Antes de verte Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte Siempre cuándo te amo Ojos azules Cómo es el cielo De mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero ¿Para qué quiero el mundo Si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma Si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo Lo que yo tengo? Si no tengo tu amor Mejor me muero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte Siempre cuándo te amo Ojos azules Cómo es el cielo De mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Cómo te quiero Ojos azules Cómo te extraño Cómo quisiera decirte Siempre cuándo te amo Ojos azules Cómo es el cielo De mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Ojos azules ¿Quién te dijo Que no te quiero? Que me andan viendo Con otro amor Y yo te digo Te están mintiendo Solo pretende Solo pretende Darte dolor ¿Quién te dijo Que no te quiero? Si estás viviendo En mi corazón Si yo te quiero Lo saben todos Lo sabe el mundo Lo sabe Dios No le hagas caso No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte Que yo hasta la muerte Seré para ti ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo Que no te quiero? Que me andan viendo Con otro amor Y yo te digo Te están mintiendo Solo pretenden Darte dolor Si yo te quiero Lo saben todos Lo sabe el mundo Lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte De verte feliz De verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte Seré para ti No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte De verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte Seré para ti No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Que hermosa noche Que hermoso cielo Y estoy tan lejos Del amor Que tanto quiero Que triste es todo Y todo es bello Pero el amor Pero el amor A mi lado No lo tengo La luna espera Quieto está el viento Y para mí Nunca pasa este momento Tal vez mañana Tal vez mañana Mi amor te vea Luego al destino Que mañana Así sea Mi felicidad Mi felicidad sería si Mañana Mil brazos Te estrechen Mi boca Te desee Mi felicidad Sería si sintieras Mi cuerpo Mi alma Y todo de mí Amor Mañana Amor Amor Que hermosa noche Que hermoso cielo Estoy tan lejos Del amor Que tanto quiero Que triste es todo Y todo es bello Pero el amor A mi lado No lo tengo La luna espera La luna espera Quieto está el viento Y para mí Nunca pasa este momento Tal vez mañana Mi amor Mi amor Mi amor Te vea Ruego al destino Que mañana Así sea Mi felicidad Sería si Si Mañana Mis brazos Te estrechen Mi boca Te desee Mi felicidad Sería si sintieras Mi cuerpo Mi alma Y todo de mí Amor Mañana Amor Amor Mañana Amor Amor Mañana Amor 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 Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Cómo te extraño mi amor, qué debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, por qué será, me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, qué debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón Yo sé cómo te фильма Mi corazón, mi corazón, mi corazón, me encanta Como antes fue Qué lástima que todo Siendo bonito Debió acabar Ayer al verte sola Quise de nuevo Volverte a amar Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Tu modo de amar No sabes cuánto siento Al no tenerte Más junto a mí Te juro por mi vida Hoy por tu culpa No soy feliz Quisiera que comprendas Que no te olvido Y que jamás Es tanto mi cariño Te sigo amando Y a qué más da Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Tu modo de amar Este amor se va Este amor se va No entiende tu modo Tu modo de amar Para qué quiero el mundo Si pierdo el alma Para qué quiero el alma Si tú no me amas Para qué quiero todo Lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mejor me muero Cuando te vi Sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo Sin conocerte Yo sé que si llegaste Fue por mi mente Te conocí en mis sueños Antes de verte Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte Siempre cuándo te amo Ojos azules Cómo es el cielo De mi Santiago Que tanto quiero Lo que tanto quiero Para qué quiero el mundo Si pierdo el alma Para qué quiero el alma Si tú no me amas Para qué quiero todo Lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mejor me muero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte Siempre cuándo te amo Ojos azules Cómo es el cielo De mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte Siempre cuándo te amo Ojos azules Cómo es el cielo De mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Ojos azules Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Cómo sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién Y ahora recién comprendo Al final lo que es Ver cómo su amor Que es mío Se fue, se fue No sé, se fue, se fue No sé, se fue, se fue No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Cómo sufre un corazón Cómo sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo Al final lo que es Ver cómo su amor Lo que es mío Se fue, se fue No sé, no sé No sé si llorar No sé, no sé Si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré La amaré Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña Niña ¿Qué tiene en tus ojos? Niña ¿Qué tiene en tu boca? Y esos cabellos Niña ¿Qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Niña Es que para mí Es que para mí Nunca te fuiste Y eso es lo que hace Y eso es lo que hace Que te amen más Niña ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca? ¿Qué tiene en tu boca? Y esos cabellos Niña ¿Qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo Si algún día Ya vuelves a mi lado Con todo mi amor Te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo Y te amaré Niña ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca? ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tus ojos? Para, 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 para ¿Quién te dijo que no te quiero? Que me andan viendo con otro amor Y yo te digo que están mintiendo Solo pretenden darte dolor ¿Quién te dijo que no te quiero? Que estás viviendo en mi corazón Si yo te quiero, lo saben todos Lo sabe el mundo, lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti ¿Quién te dijo que no te quiero? Que me andan viendo con otro amor Y yo te digo que están mintiendo Solo pretenden darte dolor Si yo te quiero, lo saben todos Lo sabe el mundo, lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte de verte feliz Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz Que hermosa noche Que hermosa noche Que hermoso cielo Que hermoso cielo Y estoy tan lejos Del amor que tanto quiero Que triste es todo Y todo es bello Y todo es bello Pero el amor A mi lado No lo tengo La luna espera Quieto está el viento Y para mí Nunca pasa este momento Tal vez mañana Mi amor te vea Ruego al destino Que mañana Así sea Mi felicidad sería así Mañana Mil brazos Te estrechen Mi boca te besé Mi felicidad sería Si sintieras Mi cuerpo Mi alma Mi cuerpo Y todo de mí Amor Mañana Amor Amor Que hermosa noche Que hermoso cielo Y estoy tan lejos Del amor que tanto quiero Que triste es todo y todo es bello, pero el amor a mi lado no lo tengo. La luna espera, quieto está el viento, y para mí nunca pasa este momento. Yo, tal vez mañana, mi amor te vea, ruego al destino que mañana así sea. Mi felicidad sería así, mañana mis brazos te estrechen, mi boca te desee. Mi felicidad sería si sintieras mi cuerpo, mi alma y todo de mí. Amor, mañana, amor. 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 Gracias.